Manolo Martínez, liderador del club deportivo Don Benito, ¿hace una valoración del encuentro que ha de concluir? Bueno, fue un partido de mucha concentración, de mucha exigencia, pero sabíamos que iba a ser así, ¿no? Luego, eso nos exigía, aparte del esfuerzo que siempre supone el viaje ayer por la tarde, tantas horas, el dormir fuera de casa todo, dentro de que hemos estado muy bien. Pero sabíamos que se podía hacer largo en cuanto al tema de lo físico, que se podía, de hecho, hemos acabado con varios jugadores al límite, al límite de fuerzas y también por los golpes que han habido. y sabíamos que el partido, si lo hacíamos largo, pues podíamos dejar pasar un poquito ese efecto rabia que podía mostrar al inicio el Estepona. Creo que los hemos controlado bien al principio y conforme iban pasando los minutos, las cosas iban transcurriendo un poquito más a favor de nosotros. Creo que pasaba el minuto 15-20, ha habido una situación de Borja muy clara que ha cruzado a pasar rozando el palo. Creo que esa ha sido la jugada más clara de la primera parte, contando las de los dos equipos. Vemos tenido también un par de córneres que hemos conseguido tocarlas, pero el Razak, la verdad, es que se hace muy fuerte y ha conseguido sacarlas, tocarlas, para que no pudiésemos rematar. Y estábamos con la situación controlada hasta el descanso. Sabíamos que en el descanso ellos iban a hacer cambios, iban a meter pólvora, iban a meter, con todo el potencial de plantilla que tienen, que tenían muchas opciones y variantes, y que nos iba a tocar un poquito sufrir. Es verdad que en los primeros minutos ellos han tenido la sensación de que podían llegarnos más al área que nosotros a ellos. No ha sido con peligro casi ninguna ocasión clara que tuviese que hacer una gran intervención Sebas, pero sí que se veía el balón mucho más cerca de nuestro área que en la primera parte. Luego con los cambios sí que nosotros hemos intentado contrarrestar. Hemos intentado dar un poquito más de oxígeno en el centro del campo y en la parte de arriba para que presionásemos mejor esos envíos que hacían profundos. Y la situación ha estado, creo que de segunda parte hacia adelante, controlada. Ya con la expulsión sí que ha habido un momento de nosotros muy cansados, Estepona ya siendo totalmente directo, buscando la peinada de rodallega para Tahiru, que eso da igual que tengas 11 sobre el campo, o a que tengas 9 o a que tengas 8, si tienes a rodallega peinando ya Tahiru corriendo, la jugada puede aparecer en cualquier momento. Y ha habido un momento que no sabíamos muy bien si tirar hacia adelante o hacia detrás. Creo que también la experiencia que tuvimos, mala con el Soco, ya hemos de querer irnos muy hacia adelante pensando que porque el rival tenga uno menos ya no nos puede hacer daño. Nos ha servido un poquito la experiencia para hoy no cometer ese error. Tranquilizarnos esos primeros minutos justo después de la expulsión que hemos tenido, hay dos acercamientos peligrosos y acabar el partido, incluso yo voy ya cambiando, metiendo un poquito más de polvo arriba y al final hemos tenido ahí un córner. Hemos tenido la situación de Santana que justo cuando ya enfocaba el tiro desde la frontal la ha cortado un jugador tirándose al suelo y no ha podido ya llegar el gol de la victoria y hay que dar polvo en el punto. Buenas tardes, Viste. Digo, partida para ganar de Extremadura. ¿Considera positivo el punto teniendo en cuenta el escenario? El Muñoz-Pérez, un rival a la frente con mucho más presupuesto y que os ha servido para dominar el faro y el gol? A ver, una vez que un partido termina, si no pierdes, hay que intentar darlo por válido. Creo que otra portería cero, otro partido más que no perdemos, ya acumulamos cuatro. Eso es lo positivo, ¿no? Lo negativo. Quizá hemos tenido ahí en esos minutos finales, hemos tenido un poquito más de frescura, de piernas, el cansancio de ocho media, hacía muchísimo calor aquí. Nosotros venimos ahí de unas temperaturas totalmente distintas. Eso también hace, pues es una deshidratación mayor. Los jugadores venían constantemente a pedir agua. Creo que nos han faltado piernas. Ahí al final, cuando nos hemos quedado con una mano, nos ha faltado un poquito de piernas para haber ido a por ese gol, que nos hubiese dado los tres puntos, que nosotros sabíamos que veníamos a un partido muy difícil, pero que tendríamos nuestras opciones de ganarlo. Y, bueno, creo que por momentos hemos tenido alguna situación para poderlo ganar. Una vez que no lo has conseguido, por supuesto, no perder. Bueno, sumar un punto en la clasificación, abandonar el falo de Río Rojo, son situaciones positivas que intentaremos convertirlas en energía para enfocar ahora que tenemos el siguiente partido un rebate también muy difícil en casa. Las más claras las ha tenido Borja domingo, ha sido sustituida la segunda mitad, también ha salido Fran Pérez, no sé si han tenido problemas, porque están siendo los más destacados. Sí, los tres, y Revilla también. Lo que pasa es que, bueno, Borja viene dos semanas ya amenazando con lesión en Isquios. Esta semana contratamiento y demás, ha llegado bien para el partido, pero teníamos miedo de que si podría pasar de 60 minutos con riesgo de lesión, al final hemos decidido no arriesgar, y sobre todo cuando ya he visto la amarilla, y el partido estaba muy caliente ahí en esos minutos finales, hemos preferido no arriesgar con el tema de la amarilla y con el tema de la lesión, y confiamos plenamente también en Basi, que ha salido y ha trabajado también muy bien, y Santana por Fran igual. O sea, gracias a Dios, ahora lo que tenemos precisamente es eso, que cuando vemos que un jugador empieza a faltarle un poquito el fuelle físico, no tenemos ningún problema porque lo que sale también te rinde. A raíz de la expulsión de lo mismo, el jugador de este bola, ¿cómo lo veis? ¿Más claro o quizás menos claro y asegurar el punto para este momento? Bueno, es lo que comentaba antes, veníamos de una mala experiencia en ese sentido el día de Socollamos, que precisamente estábamos mucho mejor en el partido antes de la expulsión que después, y yo creo que hoy ha habido un poquito de mirarse unos a otros como decir, a ver si nos va a pasar lo mismo, esas sensaciones que uno tiene que aprender de sus errores, es algo en lo que hemos insistido mucho en estos últimos cuatro partidos, por eso no hemos perdido, que nos tiene que servir todo lo malo que nos ha pasado antes para aprender y para mejorar. Entonces, al final del equipo hay un momento de indecisión, de no saber muy bien qué hacer, luego hemos realizado el cambio para al final acabar con 4-2-3-1 dejando a Revilla muy cerca de Basi, aunque Revilla ya estaba también muy cansado, y con Alex Herrera en izquierda para poder meter un buen centro y que tuviésemos ahí por la parte contraria a tres llegadores y buenos rematadores como eran Basi, Revi y Santana, y bueno, no se nos ha dado la jugada, pero sí que la intención ha sido en esos últimos minutos que hubiésemos tenido por lo menos una o dos situaciones de gol para haber decantado a la balanza a nuestro favor. Como digo, no ha podido ser, el empate lo tenemos que dar por bueno y no es con un punto. Michel, se hablaba en la previa de este partido aquí desde este PONAC que el don Benito compite muy bien que la clase de secación es engañosa, ¿estás confiado en poder sacar a tu equipo de la posición o de la que está? Bueno, no queremos obsesionarnos, al final, esa obsesión creo que la primera vuelta tampoco nos hizo bien, hablar tanto de la posición de descenso, de salir de descenso, la distancia con el descenso, aquí tenemos que ir partido a partido, haciéndolo así nos está yendo muy bien ahora, vamos a enfocarnos en la gimnástica segoviana solamente en eso, solamente en eso, sin mirar a nada más, por supuesto que si los rivales se dejan puntos y nosotros vamos sumando, pues sabemos que eso va a traer consecuencias positivas para el objetivo final que es en mayo, que es salvarse, pero creemos que ahora estamos en disposición de competir a cualquier equipo como bien has dicho, intentar ser muy competitivos con cualquiera, venir aquí y competir como hemos competido hoy no es nada fácil, hemos visto muchos partidos del Estepona y dejar al Estepona con la portería a cero es muy difícil con el potencial que tienen arriba y no solamente la portería a cero sino muy pocas realmente ocasiones de gol, para dar de sebas ya digo, creo que no ha habido ninguna que realmente fuese clara, así que es un trabajo enorme el que está haciendo el equipo, compitiendo bien y sabemos que si competimos así tendremos muchas opciones de ganarle a la gimnástica que se gobierna, que es el único objetivo que tenemos ahora mismo a corto y medio plazo. A vosotros.